¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El kaiser supremo de la política mayúscula, el terrateniente de las alcantarillas, el maquiavelo de los entresijos, el nerón de las esperides, el valedor de los monopolios y el soberano de la derecha petulante fatua. Solo podemos dedicarte a ti, como mereces, señor de los señores feudales y magnate imperium impartis populus, este programa, este jueves. Y decir aquello de adiós con el corazón, con el alma, no puedo. No puedo, don José. Empezamos saludando a nuestros contertulios. Hoy, por aquello de mantener un tono de paz, y de paz hablaremos a lo largo de la noche, no quiero que comenten nada. Simplemente, buenas noches, gracias por estar aquí. A ustedes en casa, saben que pueden participar, en breve pondrán por aquí, justo por aquí, a ver si aparece, y por aquí, no, no aparece por aquí. 639-782-441, para que ustedes formen parte de este programa. Sí, sí, a través de la aplicación de smartphone, fíjense, riguroso directo. Hoy es día 21 de abril, y son las 9 y un minuto de la noche. Gracias, señores, por un jueves más. Javi, por estar aquí con nosotros. Dora, muchas gracias. Bueno, enhorabuena yo que no estuve en el partido, enhorabuena al Tenerife que ganó. Ah, ganó, es verdad, faltaste, faltaste. Y por eso estoy de tan buen humor yo. Ah, qué bueno, qué bueno. Ay, miren, a ver si nos da tiempo y preparamos algunas de las fotografías de lo bien, al menos yo, el servidor que está aquí, lo pasamos en el palco, tanto con Maite como con Javi, aunque hubo dos faltas, eh. Dora y Don Pedro, la próxima vez que vayan más vale que el Tenerife gane, si no sabemos quiénes son los gastes, eh. Buenas noches, Maite, gracias por estar aquí. Buenas noches, don Pedro. Bueno, muy buenas noches. ¿Se apuntan, no, para la próxima? Sí, sí, por supuesto. Bueno, perfecto. Pero una cosa, Dailo, mi hijo se apunta también. ¿Eh? Mi hijo se apunta también. Ah, vale, perfecto, no hay ningún problema. Por cierto, detalle que se me olvidó a mí, pueden venir con acompañantes, eh, que no lo había dicho yo, así que lo sepan. Mejor de lo acompañar. Bueno, más allá del partido de fútbol y el partido popular, hay vida, créanme, y mucha actualidad. Atención porque Podemos riza el rizo y ya nos empezamos a preocupar mucho. Solicitan la desmilitarización de Canarias. Vaya machada, señores de Podemos, porque, vamos, a mí particularmente no me dejan de sorprender. Bueno, se quejan, además, por el alto nivel de la oposición para administrativo. Sí, 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 protestan porque el examen fue difícil. Así, así nos hemos quedado. ¿Han visto la cara del emoticono? Bueno, pues, de esa manera nos hemos quedado. Más de una sorpresa tenemos preparada esta noche. Sí, decimos, protestan por la dificultad del examen. Miren, también hablaremos de manos limpias. Resulta que parece ser que no tenían tan limpias las mismas. Y de prisión hablamos. Bueno, vuelve a surgir un tema muy, muy, bueno, vuelven a subir, perdón, a surgir, no, a subir un tema muy preocupante de los que vamos a hablar hoy. Embarazo en los adolescentes menores en Canarias. Somos líderes en nuestro país, ¿eh? Algo que, sinceramente, a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho. Un tema de mucha envergadura y ya verán ustedes por qué lo decimos. Y, miren, vuelven las protestas de los taxistas en Santa Cruz y nosotros nos preguntamos, con toda la calma y el sosiego posible, lo preguntaremos así, con calma y sosiego, ¿debe una administración rescatar con dinero público una concesión pagando porque usted no haga el uso de esa licencia? No. Licencia pública. No. A nosotros, sinceramente, nos parece una vergüenza. Así de claro lo decimos. A ver quién es el guapo que coge un taxi. Pero, bueno, hay que ser realistas. Esto es No Corracias Peor. Bueno, empezamos, señores. Y permítanme abordar, antes de que sea más tarde, un problema social e importante. Miren, se han puesto en contacto con este programa para que abordemos una situación de denuncia pública. Además, en este sentido, han utilizado, por decirlo de una manera coherente, la persona con la que han contactado, a nuestra compañera Maite Pulido, quien amablemente ha puesto en conocimiento de la casa este asunto y en responsabilidad. Es un tema vital. Vamos a tratarlo, Maite. Hemos elegido arrancar el programa de esta manera. Miren, fíjense. El Servicio Canario de Salud, el Servicio Canario de Salud, olvida a la gente, olvida a la gente trasplantada de cadera por, de Pau, de Puy, en la sede del Servicio Canario de Salud en nuestra provincia, en Santa Cruz de Tenerife. Pacientes afectados por una prócesis de cadera defectuosa que llevan sufriendo ya durante muchos años muchas molestias y que no han sido comunicados por el Servicio Canario de Salud. No se han puesto en contacto el Servicio Canario de Salud, a pesar de realizar las intervenciones en su sede, a través de la propia Seguridad Social, a pesar de que el Ministerio de Sanidad había mandado una comunicación para alertar de que una determinada prótesis fabricada por la empresa Johnson & Johnson España y distribuida de la marca de Puy, como decíamos, tenía este problema. Una prótesis que parece que al colocarse se afloja y genera varias molestias de irritación. Maite, tú eres la profesional en el sector, nos puedes explicar exactamente. Son molestias por inflamación y molestias incluso porque se quedaban residuos. Sí, porque puede haber incluso toxicidad, entonces, como tú bien has dicho, en el año 2010, esas prótesis se estuvieron poniendo del 2003 al 2010, se supone que después del 2010 no se implantó ninguna porque el comunicado del Ministerio dice, en esta alerta se comunica el cese de implantación y la retirada del mercado de estas prótesis. Lo que pasa es que a veces el suponer puede ser mucho suponer, porque el riesgo ante la, digamos, falta de transparencia y el silencio administrativo por parte de la Consejería de Sanidad no deja sorprender a más de uno. ¿Han llamado a los pacientes trasplantados que deben tener contacto y supongo que los datos? Ese es el problema, vamos a ver, cuando hay una alerta, las alertas para tranquilidad de los senanos funcionan en teoría muy bien porque el Ministerio lo manda a todos los hospitales y claro, ellos tienen que informar tanto a los directores de los hospitales como a los médicos responsables. En este caso, esta prótesis tiene dos problemas, que se puede aflojar antes de los cinco años, con lo cual hay que hacer, recomienda el propio laboratorio y el propio Ministerio, de acuerdo en ese anuncio que hacen, de que debe mirarse por lo menos con una periodicidad, si no da molestias, si da molestias antes, anual, para hacer una radiografía y comprobar que la prótesis está en su sitio. Si usted me lo permite, para hacer una comparativa, yo sé que a lo mejor no es muy comparable, pero como si al venir ya defectuosa y reconocido desde la propia fabricación del producto, tuviera que recibir una especie de ITV, como la ITV de los vehículos, permítame la comparativa, esa fotografía, radiografía, para analizar que el paciente no pueda estar sufriendo estas molestias. Efectivamente, y que cualquier paciente que se queje de que le molesta la prótesis, de que no puede caminar, o una analítica que hay que hacer seriada y tener ese control, porque son prótesis metal-metal, hay otras que son de porcelana con metal, estas en el roce, que es el mayor problema, pues generan unos metales tóxicos, cromo y cobalto, que pueden ir a la sangre, eso es muy fácil de detectar en una analítica, con lo cual es muy sencillo, a ti te llega la alerta, tú eres consejero, como ha pasado en otras comunidades autónomas, y tú das la orden a los centros donde se ha implantado esa prótesis, de que avisen a los pacientes. Bueno, yo conozco casos, que creo que luego va a entrar... Inmediatamente, ya nos está escuchando. Vale, don Juan Serpa, en que se les avisó a posteriori de que ya se lo hubieran recambiado, y que se enteraron por casualidad de que tenían. Entonces, la duda que tenemos es... Fíjense de lo que está explicando Maite, fíjense lo que está explicando Maite, se enteraron por casualidad. Me permite, porque son varias las dudas, los escuchamos y luego debatimos nosotros, y así, con la participación. Tenemos en primer lugar al responsable de la plataforma por la dignidad, a Eloy Cuadra, al teléfono, nos escucha. Buenas noches, don Eloy Cuadra, y bienvenido a la televisión de todo Tenerife. Buenas noches, buenas noches. Pues, no sé si nos has estado escuchando un poco la exposición que hacíamos, desde su visión, en qué situación actual nos encontramos ahora mismo, y cómo están los pacientes que puedan tener implantada esta prótesis, que pueden incluso, si no me equivoco, corríjame si lo hago, desconocer que la llevan. Bueno, pues sí, así es. Ahora nos encontramos en una situación de desinformación total. O sea, lo poco que vamos sabiendo de la consejería, que hace dos meses y pico que le presentamos un escrito, dando cuenta de lo que pasaba, haciendo algunas preguntas por registro reglamentario, pues no nos han contestado. Lo poco que sabemos, lo sabemos porque le preguntan al consejero, un periodista, y le dice lo que cree que sabe, pero a día de hoy lo que sabemos es que lo sabemos porque hubo un juicio la semana pasada del señor Juan Ferpa, el primer canario que denuncia a esta multinacional, y el médico que lo operó tuvo que declarar en sede judicial que había operado a 100 personas. Al día siguiente el consejero dijo que no eran 100, que eran 88, pues bueno, si el doctor operó a 100 y ahora son 88, pues algunos se habrán muertos, suponemos, y otros parece ser que eran extranjeros y se fueron. Eso es todo lo que sabemos. Lo demás es que puede haber muchos más. Tenemos constancia de que hay otras clínicas privadas concertadas donde se han puesto prótesis de esta marca. No el modelo, no sabemos si el modelo concreto que estaba defectuoso, pero es de esta marca. Es de suponer que en Canarias, en otras provincias, también se implantaron prótesis, no sabemos cuáles. A nosotros nos está llamando gente de otras islas que tiene prótesis, que le duele, que se le descuelcan. Se están viendo ustedes... No le dan información, no le dicen qué prótesis tiene. Pues una desinformación total. Y esa es en la que estamos ahora. Don Eloy Cuadra, se están viendo ustedes, supongo, con las manos amarradas, porque supongo que tienen que vivir una impotencia grande cuando desde otras islas les están llamando a ustedes como plataforma para intentar informarse de esta situación. ¿Por qué, en su opinión, cree que no se están contactando de manera inmediata con las personas que fueron operadas, de manera inmediata para atenderlas y poder solucionar este problema de salud que pueden estar sufriendo desde hace bastantes años? Pues yo lo achaco a la falta de buena gestión que sufrimos en la sanidad canaria desde hace mucho tiempo. Pues yo quiero recordar que yo salí por primera vez en este programa con el fallecido Jorge Vargas por un tema sanitario también, por un tema que afectaba a una clínica privada concertada, que dejaba a la gente abandonada. Nosotros no hemos hecho especialistas sin ser médicos, sin ser técnicos de nada que tenga que ver con sanidad, que tres o cuatro años para acá no dejan de llamarnos con irregularidades, con abandonos y con cosas que le suceden a la gente en la sanidad pública. Entonces, mucho me temo que es una descoordinación, una falta de información. El consejero se ha visto con esto. Yo por la reacción que tuvo la secretaria del director del Servicio Canario de Salud hace tres días, cuando fui a preguntarle qué pasaba con nuestro escrito de hace dos meses, estaba súper nerviosa. Dice usted la secretaria, me ha parecido entender a la secretaria. ¿Han tenido la oportunidad, después de presentar un escrito hace más de dos meses, de tener un cara a cara, una atención directa por parte del consejero? Es más, le pregunto directamente, ¿le han comunicado algo directamente desde el Servicio Canario de Salud? La única comunicación fue con la secretaria del director del Servicio Canario de Salud, en persona, hace tres días. Fui a la oficina a preguntar. Ella es muy nerviosa. Primero me decía, no, no, pero esto es una cosa de las clínicas privadas. Cuando yo le vuelvo a insistir que son servicios concertados, me dice, ah, no, es que el director está volando a Madrid mucho y no tiene tiempo, una agenda muy complicada, pero no sabía qué decirme. Al final quedó en llamarme a los dos días, los dos días se cumplieron ayer, no me ha llamado. ¿Y no le ha llamado? Es decir, quedaron en llamarle en cuarenta... Nosotros no decimos que no hayan avisado a las 100 personas o a las 88. Puede ser que sí, porque a Juan Serpa al final le avisaron en 2014, dos años después de que se hubiera operado. O sea que no llevan control, parece que muy claro no llevan. No hay un registro de implantado. Está claro que ustedes no afirman que no hayan contactado con los pacientes, pero lo que tienen claro es que no hay una coordinación para poder dar respuesta directa. De todas maneras, me sorprende que le afirmen a ustedes como una plataforma importante, plataforma por la dignidad, y que tanto están haciendo para muchos pacientes que tienen esta dolencia. Les hayan informado que en 48 horas el señor Roberto Moreno, director del Servicio Canario de Salud, se iba a poner en contacto con ustedes y no le han llamado. Me ha... He entendido bien, ¿no? No le han llamado a usted. Sí, sí, ha entendido bien, pero yo me di cuenta al momento, viendo lo nerviosa que estaba la secretaria, que lo que quería es que yo me marchara de allí y ya quitarse el problema del fin. Bueno, aquí ahora en nuestra tertulia, no corras que es peor, analizaremos esta situación, pero sí le pregunto, usted como plataforma, como responsable de la plataforma por la dignidad, ¿qué pasos debe seguir una persona que crea poder tener una prótesis de este estilo por la fecha que acabamos de mencionar? ¿Hacia dónde debe acudir? ¿Cómo se puede informar? Y sobre todo, personas que a lo mejor tengan molestias y no sepan por qué las están teniendo. Pues sí, eso es una realidad, porque nos está llamando gente que fue trasplantada o implantada en 2013, en 2014, en 2011, en fechas posteriores a que esta prótesis fuera retirada del mercado. Y tienen problemas, o sea, es que están teniendo problemas mucha gente con prótesis. Otro problema que se están encontrando, nosotros lo que le recomendamos a cualquier persona que tenga horrores y que tenga dudas, es que vaya a la clínica donde le pusieron esa prótesis y pida el expediente y pida la marca, el modelo de la prótesis. Pero lo que está pasando, a gente de Gran Canaria que nos está llamando, que le decimos que vaya, en el doctor Negrín, una señora, ayer nos llamó, nos había llamado hace un mes, fue a su clínica, o al hospital en este caso, no le dan la información, le niegan la información de la prótesis que tiene puesta. Y por tanto, le pregunto, ¿hay que hacer denuncia? ¿Tienen que realizar denuncia? Y en este caso, ¿hay algún bufet de abogados especializados que esté llevando a este asunto y que de alguna manera las personas puedan al menos consultar? Pues la vía que establece la comunidad autónoma es la oficina de defensa de los usuarios sanitarios. Pero claro, esta oficina depende también de la consejería. Nosotros tenemos casos de pacientes de otros temas que han ido a denunciar ahí y no le han solucionado nada. Pero esa es la vía. La vía es ir a tu propia clínica y si no te responden, ir a la oficina de defensa de los usuarios sanitarios que hay, en ambas provincias hay, y también reclamar ahí que todo lo presenten por escrito, que todo quede constancia y que luego, pues si no encuentran respuesta ni en un sitio ni en otro, que vengan a llamarnos a nosotros. Es triste que tengamos que decir esto, pero que nos llamen intentaremos con nuestros pocos medios reclamar. Si están en Tenerife será más fácil, si están en otras islas es más complicado, pero la vía es esa. Muy bien, pues don Eloy Cuadra, muchísimas gracias. Saben que pueden contar con la televisión de Tenerife, Canal 4, para el apoyo que necesiten. Evidentemente nosotros pediremos también las responsabilidades pertinentes a los responsables. Gracias por la labor que hacen, gracias por la labor de información y sobre todo gracias por preocuparse ustedes por lo que parece que no hace el propio Servicio Canario de Salud. Muchísimas gracias, don Eloy Cuadra, por estar en directo en No Corrajes Peor. Gracias a ustedes por informar. Vale, muchas gracias. Bueno, señores, pues ya lo ven. Hemos escuchado al responsable de la plataforma Por la Dignidad, una persona que acaba de describir, básicamente, que desde la atención principal, desde la secretaria, ya ve un nerviosismo, ha dicho algo curioso, que es que las clínicas donde has sido trasplantado no te facilitan la información de lo que llevas dentro. Parece que hay como una especie de secretismo. A continuación hablaremos con una de las personas, la primera persona que en Canaria, el señor Juan Serpa, denuncia este tipo de casos y este tipo de atropello, porque no se me ocurre otro calificativo. ¿Cómo analizan ustedes esta situación? Javi, ¿deberían los pacientes presentar denuncias a través del órgano que decía Eloy Cuadra o cualquier otro? No, bueno, los pacientes tienen derecho a su acceso al expediente médico, porque la ley de protección de datos así le ampara, y si los centros médicos, tanto públicos como concertados, se niegan a darlo, pues tienen el defensor del paciente o directamente una denuncia judicial. Funciona mucho más la denuncia judicial que el defensor del paciente, de mi punto de vista. A mí hay dos cosas que me han sorprendido mucho de lo que ha dicho el señor Eloy. En lo que yo entendí, las prótesis, en teoría, se debieron de retirar en el 2010, y hay gente que posterior a esa fecha está teniendo unas dolencias que pueden achacar a que se siguió utilizando esa prótesis. Entonces estamos hablando ya de una cosa muy grave hecha por la Consejería de Sanidad. Sobre todo porque hay una comunicación desde el Ministerio de Sanidad. Exactamente, y hay una alerta oficial, y a partir de esa alerta oficial ya no se puede utilizar esa prótesis. Y lo segundo que como ciudadano me impacta es que una persona que representa una plataforma, no un ciudadano normal, vaya a ver al director de salud, no al consejero, sino un director general. Que tenga la agenda llena. Que en el gobierno hay muchos, directores generales más de 100. Hay unos cuantos, sí, sí. Unos cuantos. Y el director general no está y tenga que hablar con la secretaria. No, no, pero curioso. Tenga que hablar con la secretaria, el director general no está, y estamos hablando de lo que podríamos calificar, permítame Javi para que también participe Maite, de una alarma sanitaria. Vamos a ver, es que me gustaría hacer varias puntualizaciones. No solo no está el director y no le atiende, sino que es que hace dos meses presentaron un documento con varias preguntas. ¿Al que no le han dado respuesta? Al que no le han dado respuesta. Yo, Ana Mendoza, me presentó a Eloy Cuadra hace dos o tres días, y ayer me reuní con Juan Serpa y con Eloy, y me explicó detalladamente todo el caso, y yo no daba crédito. Porque vamos a ver, si la alerta es de 2010, ¿cómo puedes...? O sea, yo no creo que se hayan puesto más prótesis, porque la alerta dice claramente que se cese la implantación de ese producto, con lo cual sí estarías cometiendo un delito. Yo no lo espero. Yo no sé si creerlo o no, pero al menos espero que no se hayan puesto. Yo, sinceramente, o sea, yo creo que sí, que eso no puede estar pasando. Pero bueno, lo que sí no es lógico es que si tú tienes una alerta en 2010, tú, un paciente se entere porque él se da cuenta, porque su hija oye algo de eso, él lo lo explicará después, pero Katy te llamé a esa clínica en el 2014, cuando tú ya tienes hasta recambiada la prótesis. Nos está escuchando una persona que ha llevado una lucha, y evidentemente supongo que bastante sufrimiento, y nos gustaría saludarle. Hablamos precisamente de Juan Serpa, que lo tenemos en Escucha. Don Juan Serpa, buenas noches, y bienvenido a la televisión de todo Tenerife, a la casa de Tenerife. Buenas noches. Don Juan, usted es una persona de las valientes, como a mí me gusta calificarlo, porque una vez usted tuvo conocimiento de todo lo que estaba sucediendo, no dudó ni un ápice en poner esto en manos judiciales, si no estoy equivocado. Antes de entrar en ese apartado, lo primero me gustaría preguntarle, ¿en qué situación se encuentra usted? ¿Y cómo ha ido viviendo esta trayectoria desde el momento que se ponen en contacto con usted? Bueno, ahora mismo la situación para mí es relativamente buena, o sea, sigo con incomodidades y molestias a la hora de andar, pero tengo la tranquilidad de que no tengo ningún producto tóxico en mi cuerpo. Eso significa que puedo vivir con bastante tranquilidad, o sea, puedo cojear, puedo tener dolor, pero sé que eso no va a afectar a ninguno de mis órganos, por llamarlo de alguna manera, porque no se sabe exactamente hasta dónde podían llegar esos metales tóxicos. Y entonces, bueno, pues la realidad es que yo, como comentó Maite, me enteré de que habían prótesis dañinas a través de mi hija. Me dirigió al centro hospitalario, en el centro hospitalario pido, solicito mi documentación, que en este caso sí que me la dan, no me la niegan en ningún momento. Se hace todo muy correctamente, al contrario de lo que estaban hablando de esa señora. Y aumenté lo sobre la marca del tipo de prótesis que tengo y me pongo en contacto con mi cirujano. Y le digo, bueno, pues que si la situación es esa, lo que quiero es quitarme la prótesis, porque es una prótesis tóxica. Transcurre desde el año en que yo me entero, o sea, del momento en que yo me entero, desde el 2011 a principios del 2011, a finales del 2013, pues transcurre casi tres años. Claro. Tres años peleando con, no precisamente con el cirujano, porque en principio pone pequeñas objeciones, pero después se encuentra de mi lado y dice que sí, efectivamente hay que quitarla, porque además hay una alerta médica en la cual aconsejan plantarla. Pero me quedo de paso tres años peleando con una agencia médica que tienen estos señores contratadas para que autoricen o no la intervención. Bueno, pues transcurrido ese tiempo, autoriza la intervención por una, creo, o doy por hecho que es por una subida brusca de los metales de cromo y cobalto en mis años. A partir de ese momento, bueno, pues aceleran los pasos, pues me intervengo, me quito aquella prótesis y me pongo otra. Y a partir de ahí, bueno, pues una vida en la cual vuelvo otra vez a poder, aunque con dolores y molestias, volver a caminar, porque desde que me entero que tengo la prótesis A.S.R. de Puy, de Johnson & Johnson, hasta el momento en que me las plantan, mi vida es un verdadero calvario porque no me muevo. Yo soy incapaz de caminar si no lo justo y necesario porque sé que cada paso que doy significa contaminación. Usted es una persona que lo ha sufrido en carne. ¿Qué opinión le merece, qué opinión le merece a usted que el Servicio Canario de Salud, desconocemos si tiene o no tiene el registro, pero no haya actuado con una suficiente diligencia y a la hora de que, por ejemplo, personas como Eloy Cuadra, representando a la Plataforma por la Dignidad, soliciten, digamos, el control de las personas a las que se le han puesto este tipo de prótesis y parezcan desconocerlo porque el silencio administrativo, evidentemente, lo tomamos por un descontrol y ya que no se pongan los responsables, ya decía Javier Bueno ahora mismo que directores generales hay unos cuantos, que no tengan tiempo para atender un tema tan importante que nuestras personas están sufriendo aquí en Canarias. ¿Qué opinión le merece a usted desde la acción política? Porque no nos olvidemos que los políticos son servidores del pueblo y no al revés. A ver, es inconcebible que solamente se le ha preguntado no que de datos concretos y exactos de los pacientes que están afectados por ella, porque eso, sin lugar a dudas, la ley de protección de datos los protege, además de parecer lo más correcto del mundo. Se le ha pedido que diga centros hospitalarios y cantidad de personas que tienen este implante y no han respondido a nada de eso. Me parece, vamos, aberrante que no sean capaces de responder a una cosa tan sencilla como es eso, porque no creo que sea muy complicado consultar con los centros hospitalarios y que ellos digan cuántos pacientes han implantado y si ellos han implantado ese tipo de prótesis. En su caso, en su caso al final contactaron con usted, le llamaron, supongo que en ese instante en esa llamada su vida cambió, lo acaba de relatar ahora mismo con, digamos, esa presión psicológica de lo que puede tener dentro y estarle, digamos, permítame el calificativo, son productos tóxicos para la salud. ¿Qué pasos debe seguir una persona que esté incómoda, que además coincida en las fechas y que quizás desconozca este asunto? Los pasos a dar son relativamente sencillos, ya Eloy Cuadra más o menos lo dijo, o sea, es simplemente irte a tu centro hospitalario donde te implantaron esa prótesis, que te deben dar sin ningún lugar de tipo de dudas, que te deben dar toda la información de la prótesis que te han puesto porque además deberían darla no ahora, sino en el momento que te dan el alta en el centro hospitalario. O sea, es algo que debe estar documentado. En el propio informe, ¿no? Claro, debe estar documentado desde el primer momento. No lo dan o por despiste o porque realmente la importancia que se tienen no es tanta como para hacerlo, pero sí, en el momento en el que vaya alguien a solicitarlo se lo tienen que dar, sí o sí. O sea, no deben de tener ningún tipo de pega ni objeción para que se las ven. Después, lógicamente, si surgen casos como que se niegan a dar semejante documentación, los pasos a dar ya son más complicados. Como acaba de decir un tertuliano a través de juzgados. Es que no queda más remedio. O sea, te obligan a hacer cosas que no deberías o que lo quisieras. Porque además, muchas veces, posiblemente, si dieran la información no sería ni este tipo de prótesis ni esta marca porque no son todas exactamente las mismas. Hay muchas prótesis montadas y algunas están mal, otras dan problemas, pero está solamente esta. Y después, en el año 2012, aparecieron otras también que se retiraron del mercado. Las prótesis metal metal, por lo visto, no han sido todo lo buenas que se han pensado. Nosotros queremos darle las gracias encarecidamente, primero, por su valentía, segundo, por esta labor que al final hace, que es la de ayudar a otras personas a que dentro del calvario o el infierno que puedan estar viviendo puedan ver un poquito de luz y sobre todo sepan cómo actuar. Para esas personas que quizás tengan los recursos económicos mermados, esta crisis ha sido intensa y dura y no sepan cómo poder hacer al menos una consulta o un asesoramiento jurídico, ¿usted podría explicar cómo ha llevado el tema del papeleo? El tema del papeleo ha sido a través de un abogado en Barcelona, se llama Emilio Ortiz. Él contactó conmigo, yo contacté con él, o sea, hablamos sobre el tema, él se trasladó hasta la isla, estuvimos hablando sobre el tema y a fin de cuentas, bueno, pues él se hacía cargo de las denuncias, demandas y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que no hace falta dinero porque, bueno, yo de momento no he invertido ni un céntimo, sí sé que él ha invertido dinero porque ha hecho pruebas de la prótesis, ha cogido peritos, los ha llevado a un sitio y a otro en diferentes juicios que ha tenido y es un paso, no sé si al final será bueno o malo, pero es lo que hay y es lo que tenemos, no queda más. O sea, los que no tenemos medios económicos como para pagar abogados como paga la empresa Johnson & Johnson y peritos como los que pagan ellos, no nos queda más remedio sino acudir a quien consideramos o en el cual podemos depositar nuestra confianza, no hay más paso. Pero ya te digo, o sea, ¿qué hacer? Ir a un juicio, ir a un juzgado, ir a algún medio que obligue a esta gente, si no nos dan los datos, por lo menos que nos den los datos de lo que tenemos puesto, a que los obliguen a que lo hagan, simplemente. don Juan Serpa, de verdad, le deseamos, evidentemente, por lo menos, ya usted lo ha definido perfectamente, tengo la tranquilidad que no tengo nada tóxico, nada malo en mi interior. Nosotros, con ese mensaje de tranquilidad, que supongo que colaborará muchísimo a que, desde esa paz que le pueda dar la sensación de saber que ya no tiene nada malo en su cuerpo, pueda vivir con una felicidad plena y, evidentemente, darle nuevamente las gracias por esta labor divulgativa y comunicativa que han emprendido y animarles a que sigan haciéndola para que ayuden a todas las personas que puedan sufrir lo que usted ha sufrido. Apóyese siempre que quiera en esta, su casa. Muy bien, pues, muchísimas gracias a ustedes y esperemos que sí, que efectivamente vaya saliendo a la luz todo este tipo de casos y que la gente que, por desgracia, aún no lo sepa, llegue a enterarse lo más pronto posible. Pues, muy bien, muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Miren, yo les voy a pedir a ustedes opinión de esta situación, pero antes de pedirle la opinión a ustedes, a los que graban, ustedes, sí, pongan rec, cojan el corte. Nos gustaría tener en este programa al responsable de la Sanidad Canaria, al consejero. Si no quiere venir el consejero, al director, a que nos explique por qué tienen las agendas saturadas para atender a la cara a este tipo de personas y, sin embargo, para conceder una entrevista o para cualquier tema que sí les interese, cambian las reuniones. Ya está bien de tanto cachondeo que se deben a la sociedad canaria. ¿Qué opinión tienen, señores? Mira, quería puntualizar varias cosas porque ayer me impresionó mucho el testimonio de Juan Serpa. Él, como tú le has dado las gracias, es que no merece otra cosa porque la verdad que él ya tiene su prótesis recambiada gracias a su lucha, pero está el descontrol que cuando a él le llaman, Dailo, en el 2014, él ya había sido operado porque él lleva luchando desde que en 2010 su hija leyó esta alerta. Desde que se enteró, digamos, de manera propia. Claro, y en 2013 se la habían ya quitado. Él me decía ayer que no se movía porque, claro, sabía que cada paso que daba era roce metal-metal y que se podía intoxicar con el cromocobal. Fíjense que, con lo bonito que es caminar en la vida, estamos hablando de una persona que se plantea no dar pasos porque se le podría cortar la vida. Y que la prótesis te la ponen para que tú camines, para que hagas vida normal. Vuelvas a hacer vida normal. Vuelvas a hacer vida normal. Es que es aberrante. La historia clínica, como decía Javi, es que la historia clínica es del paciente. Pero es que la historia clínica, y tenemos un error con que la historia clínica por la gente, no, es que no me dan la historia clínica. perdona, es que la historia clínica es del paciente. Es que es tuya, ¿no? Debería ser tuya. ¿Cómo que no me vas a dar mi historia? Ahora te dan una copia, te la dan, tardan en dártela no sé cuántos días y encima te cobran. Tienes que ir al banco primero a pagar, que eso está curioso también. Pero, los centros concertados, ¿pero eso es en los centros concertados? No, no, eso es en el Servicio de la Salud, eso lo implantó la pasada legislatura, Brígida Mendoza, no, no, estamos hablando del pendiente, que se paga, se paga, sí, pero que no es copago, sino se paga. No, no, eso fue un invento que hizo la pasada legislatura Brígida Mendoza, que tú, que son igual, el disco es, no sé cuánto es, pero el otro igual, una fotocopia son 0,78. De verdad que manda narices que nos cobren, plantérenselo ustedes de verdad en casa, que nos cobre por la historia clínica tuya, el papel, ¿cuánto puede costar una fotocopia? Mire, yo estuve esta semana, que por cierto, se los recuerdo a todos los padres, hasta el 26 de este mes tienen para la solicitud del comedor, la plaza del comedor, una hoja son 10 céntimos en el propio colegio, tenemos que pagar por nuestros informes y los smartphones del Parlamento, de nuestros diputados, o las cables, o, ¿han hecho la proporción cuánto era el concurso público? ¿Salió el concurso público? No lo recuerdo las cifras, pero no rondaba el millón de euros. ¿No se acuerda usted un furgón que sacamos aquí en el programa descargando papeles de fotocopia? Sí, 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 enorme. Enorme. Pero que encima, pero que encima, pero que encima, pero primero, primero, es que estamos hablando de que es importante saberlo, pero primero vaya por el banco. Es que primero tienes que ir al banco, porque no puede el servicio canario, se niegan ellos a ese servicio de facturación, les saldría más caro tener una persona para cobrar porque no todo trabajador le puede hacer esa función porque le dicen, no, no, esa no es mi función. Y entonces tú tienes que ir a los 0,78 céntimos o al euro, no sé qué, ir al banco a ingresarlo y luego ir al hospital a pedir. Mira, Maite, vamos a ver, es que imagínate, los que vamos al hospital no estamos bien, los que vamos al hospital es que no estamos bien. De paseo nadie va a ir, echa el día en la playa o en el centro comercial. ¿Ustedes acuerdan del alarmismo que ponía la gente con tener que ir con la hoja, porque al final es una hoja como esta, un folio del certificado de residencia al aeropuerto? ¿Y esto no es peor? No, eso es deprimente, vamos a ver. Porque depende de nosotros, recuerden la cantidad de alarmismo, la hoja, que si era indigno, que si era de... Creo sinceramente que por el nivel de este canal no debes de invitar a nadie de sanidad para no mantener el caché que tenemos y si quieres invitar no invites a uno, invita a tres, porque hablamos del 2010, señora Roldó, señora Brígida y señor... Jesús Morera. Creo que hay que invitarlos a los tres para tener una relación de lo que ha ocurrido en este tiempo, porque en el 2010 no se dio la alerta, se le cogió a esas 180 personas, se les llamó y se les arregló el problema y ya está, es una alerta médica. Segundo, que yo tenga en esta comunidad, que yo tenga en este... Esperamos, no sé ni siquiera si estábamos... No sé quién era, da igual, pero que tú tengas 80, 90 canarios envenenados, porque eso es veneno en tu cuerpo. Sí, envenenados no de enfadados. No, que también. Que también. Que también. En este caso, envenenados por los productos químicos, cobalto y, habíamos dicho... Cromo. Cromo. Cromo y cobalto que además en la analítica se puede ver. Teniendo tu persona al 100% y sana porque te da la gana por no hacer una alerta, por no tener una agilidad, por desgana, por inutilidad, por lo que sea, y no dar una orte, tiene a unos 100 canarios envenenados, con una discapacidad, porque el no hacer vida normal ya te discapacita, cuando son personas absolutamente normales. a nivel judicial, cuando te llega la sentencia, los que no sabemos, a nivel judicial, cuando empiecen a ganar esta sentencia, cuando empiecen a ganar esta sentencia, cuando empiecen a ganar esta sentencia, que las van a ganar todas los que tengan el atrevimiento de denunciarlo, va a ser una millonada porque no puede ser de otra manera. ¿Me quieres tú decir qué gestores en la sanidad canaria tenemos? ¿Y cómo es posible que ahora, seis años más tarde, nos salga la noticia, nos estaremos entrando de datos? Esto es un sinsentido, Dailo, y esto tiene algo que ver con un debate que tuvimos en este mismo espacio hace unos años, que yo siempre lo oí, que se había como una especie de que se trataba a unos laboratorios de prótesis y a otros no. ¿Tiene algo que ver o esto es independiente? Pues no lo sé, yo creo que Blanco y en botella, de todas maneras, miren, Don Pedro, como bien ha dicho Don Pedro, lo importante son las personas, así que desde aquí hacemos el llamamiento, miren, si ustedes en el periodo del tiempo, habíamos dicho la fecha desde 2003 al 2010, fue trasplantado, bueno, se le colocaron, perdón, no trasplantado, le colocaron, le implantaron una prótesis de cadera para poder caminar y ha tenido problemas, problemas serios de ajuste, de dolores, de molestias considerables, de esa inflamación y desconoce la causa, lo primero que debe hacer es ponerse inmediatamente en contacto con el lugar donde haya sido usted intervenido y solicitar el informe y de manera inmediata hágase una analítica por si acaso que tengan estos residuos de los metales en el riego sanguíneo. Eso creo que es lo más importante, don Pedro, que las personas al final puedan caminar tranquilas. Muchas, indudablemente lo que dijo este señor, pero mucho me temo que esto de todas formas no es la primera vez que salga. Recuerda usted cuando hablamos aquí y le voy a decir que se estaban colocando unas prótesis que el representante era el hijo de un médico, ¿se acuerda? Bueno, todas esas historias, sí, entonces todo esto ha salido. Yo haría lo siguiente, un poco, algo que dijo este señor, yo estoy en este lugar, cualquier persona, me voy al hospital, solicito una urgente visita con el médico que me operó, si existe, si no con los traumatólogos correspondientes y vamos, exijo una visita urgente si no me voy por urgencia. Pero mira, si es que es tan sencillo, o sea, en la historia clínica debería estar la prótesis que te pusieron, no está, porque en algunas historias clínicas no está el modelo, porque son solo unos modelos los que están afectados, tampoco tiene que alarmarse a todo el mundo, y aparte que eso, que hay que ver en cada persona la reacción que produce, si es conveniente llevar un control, pero es que es más, los modelos que son los lotes, en Canarias no hay compra centralizada, que sería una economía de escala, siempre hablamos de implantarla y no la hay, cada hospital compra sus prótesis. Eso sí que tiene que ver con el debate que estaba planteando pero con lo cual más fácil es localizar dónde están y a qué pacientes se les ha implantado, con lo cual el que el consejero no dé, que hace dos meses se le ha pedido esos datos, lo que conlleva es a esta especulación, a este oscurantismo, a esa sensación de indefensión y a generar una alarma a estas denuncias públicas, a estas denuncias públicas, a estas denuncias públicas, déjame un momentito que ahora me tome. Es solo una pregunta. Tú siempre haciéndome una pregunta. No, no, es que hay una cosa que estoy sacando yo. Estos implantes están centralizados en dos o tres hospitales, en muchos hospitales, en la red pública, en la red concertada, en la red pública o en la red concertada. En la concertada, Hospital Belví, Puerto de la Cruz, se pusieron estas procesas. Cien, cien. Por poner un ejemplo. Hay otras islas donde también. La marca es la marca de Puy de la filial Johnson & Johnson. Si les parece, zanjamos el tema. Sí, no, yo, bueno, un poquito porque no me dejaron hablar. No, no, adelante. Aprovecha ahora. No, no, yo lo que quería decir es que está muy bien la denuncia pública y lo que hemos estado haciendo esta noche, más todavía, porque mucho me temo que muchas personas no se han enterado de esto. En estos casos, el problema es que hay muchas personas que, hombre, no como las personas que estamos aquí, personas que están acostumbradas a ir a la oficina, además, personas que, vamos a hablar, personas que, un poco mayores, que le tienen miedo a la administración, etcétera, etcétera. Yo lo primero que iría es ir al médico o solicitaría una segunda opinión y exigiría inmediatamente ponerme en manos del médico que me va a tratar. Porque yo a veces escucho cosas que lo que está diciendo esta señora es verdad y lo que dijo Eloy Cuesta es verdad, pero yo el otro día, Eloy Cuadra, perdón, yo el otro día en mi casa, hace muy poco tiempo, no sé lo nombre, yo me operé en una pequeña operación antes del año 2000 y el otro día me llamaron, oye, pero sí, mire, es que queríamos hacer una revisión. Y yo, pero mire, es que pasa algo. Y yo, no, 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 es que estamos, esas personas que sobraron controlando, pues fui, me atendieron del 10 y me dieron un informe sobre la marcha de cómo estaba para que lo llevas a mi historia en médico de cabecera. Pues esa forma, eso es chapó, eso es lo que tienen que hacer con esto. Y si ha surgido, como ha surgido hace varios años con este señor que nos llamó, el señor, el don Juan Serpa, pues contra, es que lo que no entiendo es que como no se ha levantado la alarma, porque poner una administrativa a buscar 80 personas, Mike, tú que conoces los expedientes, busco las 80 personas, me cuadro con él. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Yo se lo digo fácil, porque les importa tres que pino. Es más, Javi, si el, mire, la suegra, la madre, tío, tía, sobrino, sobrina, la hermana, me da igual qué miembro familiar del consejero tuviera este tipo de prótesis, seguramente ya estaría solucionado el problema. Ya estaba solucionado, bueno, a esos tipos de familiares ya le hubieran mirado tres, cuatro y cinco médicos diferentes. Para tener la segunda opinión, generalmente. Yo lo quería puntualizar que a mí me da igual que la gestión la haya llevado el Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista. Yo, como cualquier ciudadano de Canaria, somos previsibles usuarios de la sanidad, no controlamos cuando la vamos a usar porque todos somos usuarios de la sanidad cuando desgraciadamente nos enfermamos, pero ahora bien, el señor Moreno, que es el que no se reúne con esta plataforma, es del Partido Socialista y el que tiene la responsabilidad a día de hoy, el señor Moreno y el consejero. ¿Y es del partido que es? Con todo mi respeto y si no, cuando se dividan las áreas, pues cada uno tiene que asumir lo que tiene. Y a mí lo que sí que no paso, y me da igual que sea del PSOE, de coalición, lo que sea, un director general está para atender al ciudadano, no para viajes de Madrid o dejarse tal, o poner la agenda y mire, si tiene un viaje de Madrid porque se tiene que coordinar la diferente sanidad con el ministerio, perfecto, venga usted mañana que el director estará aquí, se le pone en la agenda y sin ningún problema porque entre una reunión de Madrid y un reunirse con los ciudadanos, yo priorizo las reuniones de ciudadanos. Hombre, es que eso se llama humanizar. Menos samba y más trabajar. Y a ti un culo de matrícula porque evidentemente eso se llama humanizar la labor para la que están allí y si no, váyase usted para su casa porque mire, si además le hacen su trabajo, es que le han hecho el trabajo, usted no tiene que hacer nada. Porque si usted siguiera la recomendación del Ministerio de Sanidad, lo tendría fácil. Miren que fácil se solucionaría esto porque anteriormente ya hablábamos de la fecha que el 10 de septiembre se había enviado esa alerta para que el 29, fíjense ustedes, 19 días más tarde, 19 días más tarde de septiembre, la EMS envió una nueva información que incluía, que incluía, fíjense, para cada centro una relación individual de todos los componentes recibidos, detallando, lotes y códigos del producto con el fin lógico de facilitar el localizar la localización de los mismos en las historias clínicas de los pacientes. El Ministerio de Sanidad hizo su labor. Pero es que a mí lo que no me entra es que eso son 5 años más tarde. Es lo que a mí no entra en mi cabeza. Es 5 años más tarde. ¿Cuánto se ha muestro por el camino? Si tú tienes los lotes... Es que es lo que a mí no me entra en la cabeza. Son 5 años más tarde y algunas personas se pueden estar enterando ahora. Lote y código. Lote y código y por centro sanitario. Pero es que mire, además, se mandó la orden de que los cirujanos debían localizar a los pacientes portadores de las prótesis de cadera y concertar una cita de seguimiento para valorar el estado de la prótesis implantada para ver cómo se encontraba a través del control radiológico. Ya lo dijo anteriormente Maite Pulido. Así como la existencia de esos síntomas de los que también habíamos hablado. El dolor, la inflamación o la dificultad para caminar. Esto es una orden del Ministerio. Lo que nos preguntamos es por qué en Canarias el director de salud lo que hace es decir no es que mire, la secretaria me informa que es que el director de salud está ocupado y no puede estar el señor Roberto Moreno fíjese, tiene tanto trabajo que coge tantos aviones para Madrid que no, si quiere atenderle vaya al aeropuerto entre avión y avión para... eso es asqueroso y Roberto tienes que atender a la gente tienes que atender a las plataformas a las familias y a los pacientes pero lo que no es de recibo es que yo esté sentada ahora en esta tele y yo esté enterándome y estoy echando cuentas a ver qué año me puse yo la prótesis que sea en este hospital y cinco años más tarde me esté yo enterando de que mi prótesis está mal o simplemente esté recordando que mi madre o mi padre o mi pariente se la puso ese día y ahora ya no está conmigo porque ha fallecido y se haya puesto esa prótesis y a mí me queda la duda que le dio el infarto a lo mejor por ese envenenamiento es que imagínate cinco años más tarde me esté yo enterando 6, 3, 9, 7, 8, 2, 4, 1 esto es de una gravedad esto es para que ustedes nos den su opinión último a los ciudadanos Dailos para que veas el nivel a la que se llega yo he preguntado en el parlamento por pregunta escrita a la consejera porque sabéis los casos de esclerosis múltiple porque además habéis conocido a una amiga que sigue ingresada desde aquí le mando un saludo porque nos oía a través de la radio en Suiza salió de la UCI hace tres días lo que hablábamos un abrazo enorme y un beso un beso gigante por no darle el tratamiento que vale 1800 euros el tratamiento de 20 días eso está ocurriendo en el doctor Negrín y sigue ocurriendo y la UCI vale diariamente 2000 y pico euros la cama y se pasan meses en la UCI con una secuela que no hay derecho pero cuando yo pregunto ustedes están oyendo las cantidades económicas que está describiendo muy bien Maite Pulido para que hagan la comparativa un día de UCI son 2100 y pico euros y el tratamiento de 20 días que evitaría que fuera la UCI y este es la UCI meses más la secuela la discapacidad la rehabilitación la vida la vida la vida y todos los que estáis aquí conocéis uno de esos casos pero hay otros que están peor y estamos luchando porque eso se corrija pues nada ¿sabes qué te contesta la consejera? que me contestó en su momento que no tenía registrado los casos de esclerosis múltiples en el archipiélago ¿sabes qué te digo yo? mentira ¿por qué? porque yo soy médico y yo ahora estoy en ejercicio ¿por qué se mienten? ¿por qué no nos mienten descaradamente? ¿por qué le mienten a usted como diputada en aquel momento? claro es que luego dicen que si yo la tenía cogida con Brígida Mendoza y le daba calla es que yo soy médico y yo abro la historia clínica de los pacientes es que yo antes de entrar en el parlamento era médico y ahora estoy en mi despacho otra vez y yo veo la historia clínica y ahí está todo registrado porque los médicos somos profesionales Maite Pulido le puedo hacer una pregunta si yo le planteara ¿cuántos casos de esclerosis múltiple puede haber por ejemplo atendidos en el hospital de La Palma a través del sistema informático ¿podría tenerlo cuantificado? el gerente sí no el gerente me refiero a la institución sobre la marcha el informático te lo saca porque yo he sido si la consejera de sanidad que digamos que es el máximo responsable de la sanidad en Canarias solicitase el registro para el control del gobierno del buen gobierno para el funcionamiento de la fiscalización de esos recursos para analizar porque un tratamiento que cuesta 1800 euros en 20 días creo que dijo ¿no? tan solo 1800 euros en 20 días que además puede evitar que las personas estén en la UCI donde el coste diario y pasa mucho tiempo y es de 2100 y pico euros supongo que el gerente del hospital podrá facilitar eso yo no puedo entrar en las historias clínicas de los pacientes que no veo pero evidentemente cuando era directora médica y me pedían un dato mira te voy a poner otro ejemplo la asociación de TDAH de La Palma suele pedir anualmente el número de niños nuevos diagnosticados que hay ese dato la consejera me lo daba y no me da el otro o sea ese si está registrado y el otro no no te das cuenta de que se coge antes un mentiroso un cojo porque a ver si tú no das un dato es porque no quiere porque cuando tú el informático de cada hospital le da una tecla y aparece todo pues miren así están viendo ustedes un tema que es un asunto sinceramente asunto ya ven que asunto más complicado y sobre todo delicado cuando hablamos del problema y de que fácil solución cuando hablamos del trabajo asunto delicado por el problema y de una solución que solo trabajando lo que hay que tener es ganas de trabajar se puede solucionar miren nosotros haremos un seguimiento de este y otros casos y además les recordaremos que por favor por su bienestar el bienestar saludable de todas las personas de Canarias estén atentos si a ustedes le han puesto una prótesis para la cadera porque evidentemente problemas unos cuantos ya los hemos descrito esta noche miren avancemos y dejemos si les parece el tema político estrella de la semana si vamos como el correcamino para el final y por eso para aprovechar la despedida por eso de aprovechar la despedida ya verán ustedes porque lo digo luego y hablaremos miren abordemos temas de más a pie del ciudadano corriente si les parece vale miren temas bueno irrisorios podríamos decir podemos tratar dos temas dos temitas rocambolescos créanme el primero atención porque esto es de traca pero de traca de traca don Pedro de traca el congreso rechaza una iniciativa para desmilitalizar canarias una proposición no de ley de podemos si si para desmilitalizar me han ido bien vamos para coger a los militares meterlos en una cúpula darles una patada y quitarlos de canarias adornado en palabras el hecho final es lo que acabo de decir claro porque ahora canarias está en guerra si porque dicen que el objeto de esta propuesta es que canarias debe aspirar a ser un territorio de paz si pero cuando la hume hace falta como narona de eso vamos a hablar ahora mismo es que ya les estoy avisando de que esto es de traca naturalmente se votó en contra y el congreso lo ha retirado lo peor de todo esto es que maría 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 pita de podemos dice que lo proponen porque los canarios lo piden vaya hombre mire yo soy canario permita que me ría eso permita que me ría yo también anatolia gracias yo soy canario y yo no pido la proposición que usted ha hecho que se vaya al ejército de mi tierra punto uno punto dos quien le ha dicho a usted que representa a todas las voces de canarias porque o debe estar usted confundida o no se ha dado cuenta el número de diputados y las personas que ustedes le votaron mire yo le voy a hacer unas preguntitas con nada de sorna esta es la nueva política y son los temas importantes que preocupan a los ciudadanos no lo que hemos hablado en la primera parte sino que no hayan militares y luego dos cosas es el territorio español más alejado de la península nos quedaríamos sin militares sin defensa sin protección aquello de la geostrategia el vínculo con tres continentes toda esa labor hombre es que aquí les recuerdo que hasta Estados Unidos en su momento estudió la instalación de un de un de una base satelital en el hierro mire yo quiero a mi ejército esto es una opinión personal esto ya no es información opinión personal al ejército lo más cerca posible tal y como está el mundo bueno es más es que yo soy partidario de que el ejército haya más es quien proporciona la paz porque no tiene nada que ver la desmilitarización de una zona con la paz y hablamos de la UME unidad militar de emergencia que en los incendios no hacen nada o en una labor de catástrofe como desde el momento que la active el 112 no hacen nada no aportan nada de verdad que estos son los políticos que alzan la voz a ustedes les parece esto serio o estos son mamarrachadas de personas que no tienen ni idea de con qué meterse y salen con un escudo allí de cambiar canarias alzando la voz de todos los canarios ustedes son canarios una minoría señores tiene la palabra una minoría que está ocurriendo en este país una minoría coge la voz del pueblo ya le dije yo que era una mamarrachada exacto era una mamarrachada yo le digo a esta señora doña María Epita quien le ha dicho a usted que yo no quiero el ejército pero es que en mi casa todo el mundo quiere el ejército y todos los amigos quieren el ejército vamos a hacer la pregunta 639782441 ¿desmilitarizarían ustedes canarias? es que hace tiempo una persona que vino a Fuerteventura me dijo que uno de los mayores errores fue sacar la legión de Fuerteventura porque eso dejaba millones de pesetas millones de pesetas pero se empeñó el inteligente este señor del presidente del cabildo que también se cree que tiene la palabra mía que no la tiene o que mi madre de Fuerteventura por favor y después resulta resulta que en Cataluña por ahí pasé ahí una vez está la escuela de suboficiales en un pueblo que se llama Tren y claro con nuestro rollo de Cataluña pensaron que la iban a quitar y salió el pueblo a la calle los catalanes que querían su academia allí de toda la vida pero si el ejército donde se instale eso deja dinero cuando venían los soldados de la península que había un traspaso en la laguna vendían los bares más que ahora salían todos aquellos gente joven con billetes pero miren más allá del tema económico que es importante esta semana esta semana en Palma de Mallorca se detuvo una persona que tenía la función de captar a personas para el DAE en España claro claro en Palma de Mallorca dígale usted a Fuerteventura o Lanzarote me da igual una que otra a 100 kilómetros aproximadamente de África porque estamos en medio del océano Atlántico pertenecemos a África en territorio continental me refiero somos territorio nacional español pues siendo esto un lugar geostratégico con Marruecos ahí al lado que no se nos puede olvidar los problemas que hay de la primavera árabe que siguen y no están lejos eso parece lejísimo y no está tan lejos siendo territorios insulares porque al final luego si más somos un territorio fragmentado pues no contar con el ejército Javi a ti te parece serio Javi ya yo termino para esto ¿qué ocurre que hay que ser serio? ¿cómo está una mujer diputada para esto? para eso está cobrando un sueldo que sí para ese sueldo sí contribuyo yo y toda mi familia esas son las preocupaciones del día a día esas son las preocupaciones aquí busque vaya a Inglaterra y traiga fábricas para Tenerife para darle de comer a la gente aquí lo que hace falta es trabajo es la mayor dignidad de una persona tener un trabajo por eso cuando María Pita pasa por delante de la plaza Weiler será que cuando viene para la izquierda no por ahí no pasa ¿qué ocurriría señor Dailo si aquí lo que está ocurriendo en Grecia viniese aquí que casi lo tuvimos algo parecido ¿qué ocurriría esos miles y miles de personas que haríamos nosotros? tendríamos que tener ¿y el jefe mayor del ejército? ¿no la Guardia Civil ojo desmilitarizar Canarias es quitar a la Guardia Civil porque son militares y a ver las normas de tráfico a ver quién las va a cumplir porque la Dirección General de Tráfico la ostenta la Guardia Civil que yo no sé si María Pita es consciente de que no llevan DNI que los militares no tienen documento nacional de identidad que tienen el carnet militar porque son militares y el general este el jefe de Estado Mayor de la Defensa el Egeman que se presenta por Podemos ¿qué opina de esto? no, a mí me encantaría conocer la opinión del señor porque es de Podemos y es el ministrable está de acuerdo y lo ratifica y está de acuerdo con ello como está de acuerdo con la independencia de Cataluña claro, claro debe estar encantado ¿por qué? porque está adentro se refiere ¿no? porque ya lo ha dicho no, no es que ya él se ha pronunciado dicho que efectivamente está de acuerdo con desmilitarizar pero no es desmilitarizar es más grave que eso tenemos que empezar a desmilitarizar le tengo que pedir perdón a los cuatro porque es que no pregunté ya les condicioné no, no vamos a ver Dora y entonces el tío va a ser ministro del ejército lo quitarán no, no vamos a ver hay dos maneras de ser ministro una es ser ministro con la finalidad de desaparecer el ministerio que sería una y luego ya te adjudicarán otro vamos a ver primero no es que yo sea partidaria que estén los militares es que creo que hay pocos militares en Canarias para empezar creo que todas las islas deberían de tener unidades y unidades como está que el ejército en este momento no es cualquier cosa son profesionales y además tienen unidades especiales y específicas de la misma manera que a mí las fuerzas de seguridad garantizan a mi seguridad yo puedo dormir toda la noche indistintamente que ocurran incidentes a mí el ejército me produce paz me da paz y escucha y está hablando una socialista cuidado y de izquierda sí pero el ejército tiene que estar y tiene que haber más y tiene que ser como todo el ejército de todos los países usted se imagina inteligente yo no me imagino mi comunidad pero eso va vale pero usted se imagina no su comunidad sino su partido o el partido popular o Ciudadanos llevando una iniciativa una proposición para desmilitar desmilitarizar Canarias porque es que luego dicen que críticos son con Podemos escúchame hombre es que vamos a ver esto es de loco o es de gilipuertas vamos a ver es que cuando entró la propuesta María Pita yo la conozco porque ella viene de un sindicato entonces yo conozco cuadra bien con su perfil y bueno y yo lo que digo por mucho que tú lleves una propuesta si tu partido detrás no la apoya esa propuesta no sale Maite tú lo sabes que es así están de acuerdo pero vamos a ver es que nadie entiende en el mundo de Podemos nadie entiende que quieren la independencia ellos quieren gobernar este país independizando todas las comunidades ¿cómo voy a ser yo presidente de un país que no quiero gobernar porque quiero independizarlo? en el país violeta mira ahí lo tiene claro resulta que yo quiero los votos de Cataluña pero luego te echo fuera cuando yo gobierne quiero los de Galicia pero después te independizo pero yo sigo gobernando pero luego además es que quiero desmilitarizar pero no Canarias recuerda eso va más lejos empezaremos por Canarias pero luego las colonias que son Ceuta y Melilla también colonias desde el momento que tú consideras colonias significa que la vas a entregar y la vas a regalar porque nosotros no somos imperialistas por lo tanto como no somos imperialistas no tenemos imperio esa es pero es que tú no se lo empodemos estoy preocupado porque ha hablado Dora ha hablado Maite Pulido ha hablado Don Pedro y Javi parece estar de acuerdo con esta iniciativa de Podemos eso no me faltaba yo a la María Pita no la conozco ni sé de dónde es ni deja de ser si es canaria o no o deja de Gran Canaria de Gran Canaria bueno este mencillato mira yo a la señora María Pita le digo que yo nacido en el puerto de la Cruz que soy canario que quiero más ejército más guardia civil y más policía y no soy socialista a mí me puede plantar en el centro derecha derecha para ustedes un facha por decir esto pero creo que el 90% de Canarias con esa teoría somos todos fachas el ejército y porque habla ella por la voz de todos los canarios a los dos que represente lo que a lo mejor quiere la señora María Pita que a lo mejor es su finalidad es quitar el ejército que entre sus finalidades tiene dos constitucionales pero quitarlo o estigmatizarlo porque esto no es estigmatizar el ejército no primero lo quita y luego lo estigmatiza y yo voy por un tema el ejército según la constitución tiene dos finalidades constitucionales una defendernos de cualquier ataque exterior y estamos como bien decía a 100 kilómetros no de Marruecos de cualquier país de África donde el yihadismo está subiendo que da gusto a 100 kilómetros pero la segunda finalidad es defender el ordenamiento constitucional ese ordenamiento constitucional que a algunos de Podemos no les gusta porque lo que nos quieren es implantar Venezuela y un régimen bolivariano y ponerle a todos los soldados una gorrita roja y gracias a Dios los soldados en el ejército no violeta como no violeta roja es bolivariana y luego a lo mejor la pone no roja es bolivariana y a lo mejor él la pone violeta por Pablo Iglesias pero vamos eso es lo que quiere y gracias a Dios en el ejército en la Guardia Civil y en la Policía Nacional Iglesiana sería gracias a Dios como demócrata hay gente de izquierda de derecha de centro gente que no va a votar gente que ideológica pero les une una pasión les une España su bandera su constitución su democracia las libertades que tenemos y son gente que da su vida porque nosotros podamos tener esas libertades son gente que nunca se dejarán dirigir por esta gentuza que lo que quiere es implantar un régimen totalitario en este país ¿qué opinión tendrá María Pita del Tribunal Constitucional? bueno de todo lo que suena a España la peor si fueran por ellos se cargan todo eso pero escucha ¿no te resulta tristísimo que un representante del Estado es decir desde el momento que te eligen no importa por qué circuncisión ni por qué comunidad desde el momento que tú te sientas en el Congreso está representando a todos los españoles decida ella unitariamente despreciar a una parte de esos españoles totalmente es curioso y le recuerdo a la señora Pita que por cierto de las últimas compras que se hicieron de aviones en el ejército español por si no lo sabe y eso es que es diputada ya le digo yo ya le digo yo espere ya le digo yo que no tiene ni para jorera idea no te puedo asegurar que no porque las últimas compras que se hicieron se ponía solo una condición desde el Ministerio de Defensa al comprar esos aviones y era que tuvieran capacidad de ponerse de Andalucía a Canarias en un tiempo determinado que tuvieran una hora de poder sobrevolar Canarias y con ese tanque gasolina no de metano de fuel oil de lo que sea de lo que sea pudieran otra vez volver a la península fíjese si para el ejército español es importante Canarias y usted que es diputada por estas islas a ver si se entera un poquito más de lo que necesitamos de estas islas que es una mejor educación una mejor sanidad una mejor financiación para tener unos mejores servicios a los ciudadanos y deja al ejército y a las fuerzas de seguridad tranquila que lo que necesitamos es que vengan más a nuestras islas para sentirnos seguros y tranquilos y si a partir de aquí soy facha le tengo que decir que no soy facha soy muy facha por defender esto pero vamos a ver entonces yo que soy socialista soy muy socialista pues también eres facha pues también soy facha pues mira lo asumo los socialistas votaron en contra todo todo hay que decir no se den a todos mire yo le voy a dar un aplauso a los partidos políticos la defensa de Iso Saida la unanimidad que hubo por el resto de los partidos vamos a decirlo ya hombre ya vamos a dejarnos de torcería que quede claro y marginado es para aplaudir porque fue totalmente unánimo el rechazo de esta proposición no de ley estúpida y gilipuertas porque no tiene sentido es una pérdida de tiempo gastarse el sueldo y el tiempo de los diputados en debatir esto es que me parece una canchancha me permiten leer algunas opiniones en casa que pueden estar bien miren vamos a leer a través del 639 782441 aquí lo tienen ustedes pueden participar en riguroso directo en esta su televisión local hoy es jueves 21 de abril y son las 10 y 5 ya de la noche madre mía las 10 y 5 de la noche para que vean que estamos en directo decimos la fecha por si usted está viendo este programa en redifusión entienda que este espacio se está emitiendo en directo el jueves el jueves 21 de abril dice estos de podemos a que están jugando como es posible que personas que creemos con algún coeficiente mental digan que quieran desmilitarizar canarias a sabienda de lo que tenemos al lado que es de ser hebrados pues ya están viendo pues no lo estamos diciendo nosotros lo están diciendo ustedes en la televisión de tenerife el fin de semana hubo un derrumbe en el barrio de las aguas no ha salido nada en prensa pero pudo haber pérdida de vidas porque allí se bañan mucha gente del pueblo pertenece a San Juan de la Rambla pues muchas gracias por trasladarnos esa información los médicos son más corruptos que los políticos estamos leyendo literal sus opiniones don José Manuel Soria hasta el otro día ha sido muy buen gestor de su patrimonio ahora estamos atentos a las puertas giratorias si hubiera sido yo estuviera en el rosario muy bueno el mensaje vamos a leer me siento a ver este mensaje es más largo dice me siento indignado pues lo poco que intento ver a ver dice me siento indignado pues lo poco que intento ver la que dice en televisión pública canaria solo encuentro programas repetidos y reiteración de las mismas noticias en programas diferentes ¿qué pasa? ¿dónde emplean el enorme presupuesto que sale de nuestros bolsillos? es más la cantidad de publicidad que emiten como cualquier cadena privada que aumenta aún más su presupuesto es más en televisión española está prohibida la publicidad a ver si alguno se lo aplica a la televisión canaria porque es pública como está diciendo usted y la pagan todos los canarios es que no hay ningún político que pueda aclarar a los canarios a qué se dedica nuestro dinero y si realmente es necesario seguir manteniéndola mire a pesar de la crítica que acabamos de hacer creo que es necesaria la televisión canaria porque es algo que nos puede unir a todo evidentemente no esta televisión canaria ¿no es mejor tener un puerto acabado como el de Garachico para empezar el del puerto de la Cruz? nos lo preguntan por aquí vamos a leer dos mensajes más si les parece y continuamos en riguroso directo esto es lo que tenemos en Canarias nos mandan una fotografía la estamos abriendo ah mire pues es José Manuel Soria con Panamá Fin pone dice Panamá Fin presenta el fraude es un gran invento pues bueno la gente que tiene mucha creatividad ahí están viendo a José Manuel Soria esto es lo que tenemos en Canarias otra opinión más nos mandan un pequeño escrito el siguiente mensaje lo estamos abriendo vamos a ver que nos ponen en este escrito dice la comunidad ecuatoriana de Tenerife y las parroquias de San Pío X y de San Juan de la Cruz ambas en Ofra quieren invitarles a Euscaristía que vamos a tener el viernes 22 de abril a las 7 horas en la capilla del hogar de la Sagrada Familia en Casa Cuna bueno pues ahí queda esa invitación venga último mensaje que son muchísimas las opiniones que hay esta noche para ellos los políticos si que tienen dinero acaban de aprobar la paga extra 450 millones para los funcionarios que vergüenza les prometo que seguimos mostrando sus opiniones a través del 639782441 en esta la televisión de todo Tenerife pero es que nosotros seguimos con noticias irrisorias para terminar esta primera parte vamos rapidito rapidito como el corre camino me dejas leer perdón si me lo habías dicho adelante luego en privado te digo quién es pero es una madre orgullosa que además conocemos porque nos ha ayudado en algún caso en este programa que su hijo mayor es soldado y se está preparando para ingresar en la academia de suboficiales me manda la foto orgullosa y me dice al final viva España que bueno que bonito el mensaje pues mire yo le aplaudo le aplaudo a esa madre orgullosa de su hijo militar mire yo también estoy orgullosa de su hijo y de las miles y miles de personas que deciden velar por la seguridad de cada uno de nosotros militares y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ya dábamos si no recuerdan mal ustedes el yo también te quiero a esa labor que la propia UME la unidad militar de emergencia y ya no solo la UME sino todos los voluntarios más cruz roja el propio sistema de urgencias el 112 que activó la medida de catástrofe hacían para intentar Daylos me deja contar algo muy personal muy personal mío que quiero compartir con quien nos está viendo adelante Dora vamos a ver yo soy socialista y soy PSOE durante veintitantos años estuve viviendo estuve viviendo un acuartelamiento conozco muy bien el ejército por dentro la fuerza de seguridad por dentro la guardia civil por dentro la policía por dentro y ahora en una época complicada y en una época muy muy difícil que fue a principios de los 80 donde todos eran petardos todos eran bombas donde el acuartelamiento donde vivía también sufrió un petardo vamos a dejarlo ahí porque visto con el tiempo no un petardo no porque los ninis de hoy en día se creen que es un petardito una bomba que mata y ya está que ocurre y sigo siendo socialista nada tiene que ver una cosa con la otra cuando tú amas amas a tu padre y no le importa el color de ojos que tenga y quieres a tu madre y no te importa el tamaño y la educación que tenga o como sea quieres y ya está pero sobre todo y ante todo tenemos que pensar que para dormir tranquilo hay gente que no duerme que está despierta por la noche velando por nuestros sueños que hay gente que llegar como ese niño es una carrera es uno de estudio son unas oposiciones no nos viene nada regalado y les garantizo una cosa justo en el ejército la fuerza de seguridad es donde no hay nadie enchufado pero para que esa señora esté cobrando un sueldo están todos estos pagando impuestos mire la foto la acabo de ver y es una foto espectacular a mi se me ponen los pelos de punta porque lo digo de verdad alguna desde chiquitito desde muy jovencito tenía yo una ilusión al final no la pude llevar a cabo no salió familiarmente pues entre las discusiones internas la falta de apoyo y algunas de las cuestiones ay papá si me hubieras hecho caso en aquel momento pero bueno no son cosas que pasan te veo con una hija de por medio con tu sueño salió la vena defensora de otra manera a través de a través de la lengua pero bueno miren otro tema irrisorio para ir rapidito como el corre camino se quejan atiendan ustedes bien atiendan bien es que la queja manda ay perdón manda 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 webs se quejan los opositores a auxiliar por el nivel muy alto muy alto del examen vamos que el examen era difícil no se están quejando porque salieron temas que no estaban en el temario no 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 se quejan porque del temario que por cierto es público y solo hay que estudiar fácil no es no estamos diciendo que sea fácil pero digo yo que lo mejor es que la criba esté en que esos puestos por el bien de nosotros lo lleven a cabo las personas más preparadas los mejores y los mejores son los que más estudien miren que más da que el examen sea difícil o no si el examen es fácil se supone que va a salir antes el más preparado porque mejor lo va a hacer porque si al final está más preparado está más preparado pero mire quejarse que el examen sea difícil que sea de un nivel muy alto yo no sé el sentido de la queja ay dios les vuelvo a pedir perdón porque ya estoy otra vez condicionando opinen ustedes lo que ustedes quieran sí que me gustaría decir que manda huevo ay dios ahora sí se me escapó ahora sí que la que manda huevo si lo dice Federico Trillo porque no lo va a que dijo escucha a eso que me ponga la cremallera coño no era era la cremallera que de las 2.496 plazas reservadas quiere decir que han tenido que pagar para hacer la oposición solo se presentaron 1.112 total que tenía la plaza dada ahí ya sin haber leído yo no sé espera espera será que la 1.300 ¿no? 1.112 sería 1.300 la que faltan hasta 2.400 sobre 1.300 y algo será lo de las 1.300 y algo que sin haber leído el examen habrán dicho que era muy alto ¿qué opinión tienen ustedes? ¿por qué? esto es reflejo de la pérdida sí a los niños de chiquititos no se les exige que estudien que sean disciplinados porque a los niños se les puede generar un problema psicológico eso es así y a mí me educaron que ordenen su habitación exacto no, no, no porque el niño en vez de un compadre que se siente con su hijo a hablar se le manda al psicólogo ¿hablar qué? hablar o a dar instrucciones algunos no saben ni lo que es eso con los niños hay gente que no se sienta ni a hacer las tareas exacto ni a comer o los enchufan a la playstation y no me moleste en la tarde o a la de ese y entonces claro cuando van creciendo van creciendo y salen de la burbuja que ellos se creen que tal unas oposiciones que es un puesto para toda la vida algunos trabajan y otros viven del cuento toda la vida se les hace un examen y parece que es complicado mire estudia un poco estudia un poco es complicado lo que dice si fácil nadie está diciendo que sea fácil son temas de leyes pero a nadie se le pone una pistola en la cabeza para que se presenta el examen es voluntario también y el que estudia una hora al día o dos o tres hay gente que se pega ocho, nueve y diez horas y sale el domingo porque descansa pero los siete días a la semana oiga es que eso es así cualquier puesto de trabajo es así más un opositor o sea quejense de que hayan puesto un tema que no estaba en el temario que incluso eso se puede denunciar en los juzgados y no sería la primera vez eso sí sería motivo de queja por supuesto se entendería y lo diríamos aquí pero lo que no vale señores y fíjense ustedes dicen este programa es demasiado crítico pero es que el problema el problema no la virtud de este o el secreto de la clave del éxito o del interés que ustedes tienen en casa por este espacio y ustedes dirán ahora no, este no tiene abuela no, no no se trata de no tener abuela se trata de que no nos mordemos la lengua eso es en todos los sentidos porque bien que nos animan y nos dan golpes en el hombro no, métete con tal polit no, no si aquí no se trata de meternos ni con uno ni con otro se trata de meternos con lo que está mal y si lo que está mal lo hace la sociedad se criticará la sociedad la sociedad a la que nosotros compartimos miren Maite usted se imagina como la carrera de medicina es difícil le bajamos el nivel para que todo el mundo sea médico y tenemos ¿cuántos residentes hay en Canarias? sobre los dos millones ¿no? sí, cerca tenemos cerca de dos millones de médicos en Canarias ¿qué le parece a usted? absurdo ¿una mamarranchada? yo es que me leí la noticia y yo digo a ver porque primero pensé pues será que pusieron otros temas que no estaban en él entonces me fui al BOP comprobé los temas y claro de actos administrativos y de eso ya en el temario porque luego leía la queja de que igual el examen tipo T que es el examen más estricto que hay en el sentido de que no es manipulable es una purga para eliminar decían claro es que siempre es así a ver a ver como va a ser vamos a ver es selectivo en el sentido que lo decían ella está hablando de que ya se hace una elección para hacer una limpieza condicionada para hacer una limpieza eso no lo haces en el tipo T si lo quieres hacer y mal que está mal hecho y que algunas administraciones lo hacen lo haces en la entrevista personal o en el examen práctico que es más subjetivo de calificar que el T porque ya usted bien ha definido o el psicológico porque en el psicológico es mejor que te caten en el tipo T porque eso sí que es frío porque al final pasa por la maquinita es la que decide la nota que tú tienes al subjetivo es decir no hay ninguna rampa pero escuche la reflexión que está haciendo Dora perdón la reflexión que está haciendo Maite que en el tipo T yo no voy a poder condicionar ninguna subjetividad es decir usted sabrá si ha respondido bien o mal esto es como lo del carnet de conducir claro o te lo sabe o te lo sabe de las cuatro opciones o la A o la B o la C o la D si usted lo hace tipo quiniela que puede darse el caso y tiene la fortuna que también puede darse el caso que le toque el pleno al 15 y que no tenga ni idea del temario pues bueno pues bienvenido al mundo del funcionariado sin tener ni pajonera idea como María Pita con lo de los militares sobre la acción de gobierno también es funcionaria pero es verdad que lo que le está diciendo Maite que si se trata de eliminar no vas a usar la herramienta del tipo T porque al final o lo haces bien o lo haces mal y eso es lo que prima de conocimiento y un día vamos a contar un caso muy curioso de los vinos que me lo tengo que documentar bien que ya ha salido la sentencia de esas que a ti te gustan yo creo que he oído algo yo creo que he oído algo que eso no tiene desperdicio algo pues vamos a ver o sea yo me leí y del farrovillo en Santa Úrsula también vamos a hablar que ya contactaron con nosotros nosotros teníamos la información pero estábamos esperando que nos tocaran la puerta y fíjense por donde la tocaron ayer pues yo me leí el boletín oficial de la provincia y ponía la titulación que evidentemente que pedían las funciones del puesto los 14 temas las bases los 14 temas eran 14 temas nada más eran 14 temas acto administrativo procedimiento administrativo no es que había muchas son temas complejos es que había muchas preguntas de derechos administrativos hombre que si ya los primeros temas que te pones son y luego me leo no es que claro yo no me lo preparé mucho pero es que era muy difícil es que lo pone el periódico vamos a ver Maite Maite lo peor lo peor aunque sea por una lista de reserva lo primero que hace es tener las bases y dice estoy preparado no estoy entonces pago lo peor es que pago la tasa o no la pago entonces tengo que ir y presentarme es así de simple yo ya he pasado tres rojos las he ido probando todas y ahora te digo una cosa ya mis neuronas no están para esto pero lo que me resulta tristísimo es que sea difícil en un país de pandera donde la cultura del esfuerzo no existe es noticia entienden muy bien entienden porque entienden ustedes porque decíamos temas irrisorios y que nosotros no lo íbamos a abordar como lo ha abordado la comunicación en la isla sino al revés perdón que me dio hipo yo sé que mañana me van a dar mis de tortazo pero coño pero es que las oposiciones son difíciles no no mire es que tienen que ser como tienen que ser es que esto no es un cachondeo y que al final estamos haciendo ninis ninis hasta en la oposición duro y difícil estar en un invernadero a las 12 del mediodía con 40 grados lleno de azufre eso es duro la que tenga esta oportunidad la próxima oposición hágala y apruebe con el nombre y el apellido ya yo aprobé con tres si usted sabe el nombre y el apellido ya yo aprobé tres no apruebo más vamos a ver duro estar en un invernadero a 40 grados lleno de azufre en las tomateras en las platanes eso es duro duro es tener 27 habitaciones que arreglar y una subgobernante dando por saco todo el día y tienes que sacarlo en cuatro horas duro estar de sol a sol descargando y cargando duro estar deseando buscar trabajo y no tener eso si es duro duro que yo voluntariamente porque lo necesito porque quiero porque es mi profesión me prepare y me estudie un examen para entrar en una plaza claro aunque sea lista de reserva es duro claro que es duro pero es que todo es duro es que vivir es duro la vida en sí misma es dura lo que no puede ser es que yo opte algo que no soy capaz o que por tres horas lo tenga que ganar no mi hija está preparando oposiciones y son estatales y a la primera que se presentó suspendió porque el corte no le dio porque es nota de corte aunque lo apruebes no entra porque como tú dices entran los primeros pero ella además ella no se ha rendido mamá tengo que prepararme más donde estoy ahora todos son funcionarios y todos tienen que ser a través de OPE y todas las plazas son así que son duras pero ninguna tienen temas que no tienen relación con la plaza a la que te presenta porque esos temas para una plaza de ayudante de cocina o niñas del comedor esos temas no salen salen de acuerdo a su don Pedro porque ahora no termina 1112 personas y 2496 solicitudes a mi me chivaron como lo de estos me lo filtraron como lo de Fonseca de Panamá me filtraron que el nombre de Pedro Martín Calero estaba en la parte de los que reservaron la plaza pero que luego no fueron y que además es lo que estaban intentando con esos nexos que usted tiene mediáticos de los medios de comunicación filtrando que el examen era duro me dijeron que usted es el responsable de la noticia que llora el responsable lo que da vergüenza un resumen de lo que han hecho mis colegas aquí que han hablado lo que da vergüenza es que se paguen para entrar 2496 se presenta en 1112 pero ahí no está la cosa cuando vieron el cuestionario que era tipo T pues se marcharon un montón o sea que los que se quedaron al final hicieron una autocriva ellos mismos y muchos reconocen que no lo habían preparado dicen que de los 1112 fue el 50% aproximadamente el 50% y ninguno de los que creen que han hecho el examen correcto han protestado lo que han protestado son los que los que no tenían ni idea porque no porque no se han preparado porque se creen que un trabajo de este tipo se lo dan así por su cariño ¿será que serían los que pensaban que esto era por enchufe por amiguismo por poner el nombre y el apellido por mangas y tal el nombre y el apellido es que como no no nos demos cuenta de que la cultura del esfuerzo y la cultura del trabajo que es lo que tenemos que hacer en esta tierra todo lo demás es picar piedra y que no salga hay que mentalizarse y esta noticia señoras y señores yo a estos tíos no los dejaba presentar más claro porque esto ha costado un montón de dinero a todos los contribuyentes a todos estos mil y picos que no se presentaron usted ya automáticamente queda excluido durante 5 años a ver y ya está ¿qué tema era más divisorio? ¿el de María Pita o el de los exámenes muy altos? no sé no sabría que le hicieron uno por inútiles y otro por estúpidas bueno pues la inutilidad y la estupidez han formado parte del no corras que es peor en la primera parte les prometemos ponernos algo más serio en esta segunda parte porque de problema social vamos a abordar como primer tema algo serio que está sucediendo en Canarias y que nuevamente que nuevamente que nuevamente que nuevamente lo estoy repitiendo muchas veces no es que me haya dado un tis ni nada así nos debería hacer reflexionar sobre los valores que inculcamos a nuestros hijos de adolescentes y de menores hablamos no se pierdan la segunda parte de no corras que es peor en la televisión de Tenerife y voy a hacer algo que no debería pero lo tengo que hacer vámonos a publicidad papá felicidades que fue tu cumpleaños esta semana adiós felicidades gracias